Buenas tardes, mi nombre es Isabel Ramos, represento a la marca Levasi Joyas, que es joyerías tejidas en punto peruano. Tenemos ahí collares, pulseras, zarcillos, a todo gusto. ¿Cómo empecé en esta marca? A raíz de la pandemia realmente. Quería hacer algo por la situación por supuesto y conseguí esto y lo vi como un hobby porque me gustan mucho las manualidades y después que empecé vi que sí podía hacer joyas y busqué dónde estudiar eso, cómo hacer un curso y conseguí la escuela de joyería en Perú porque se llama escuela de joyería tejida en punto peruano y bueno busqué y empecé a ver el video y eso hasta que me inscribí en el curso y que si realmente me gusta puedes hacer cosas que le gustan los demás y entonces me dediqué a eso y bueno ya llevo dos años dedicada a eso y bueno y creo que cada día aprendo más, me gusta más y veo que a la gente realmente le llama la atención, me gusta el tipo de joya que es, lo delicado que se ve y es como un estilo clásico porque no necesariamente lo puede usar una jovencita. Tienen para todas las edades y a la gente le gusta pues me parece que sí llama la atención. Yo creo que uno no, yo no veo otra pieza para copiarme no, o sea realmente creo que esos son diseños de que de repente yo veo eso y yo eso lo puedo convertir en una joya y tú pruebas y pruebas y si realmente puedes sacar una joya y puedes decir que ese diseño tuyo y entonces realmente mi inspiración real pues mi hija porque ella lo que yo hago ella lo usa, ella lo prueba y dice si mami esto me gusta, esto se ve bonito y eso, pero lo bueno de todo esto es que son diseños exclusivos y únicos porque de repente yo hago este zarcillo y a mi me gusta y viene alguien y le gusta y el próximo que yo haga no va a ser igual porque es difícil, eso es hecho a mano, tejido con un crochet de hilo, de como un alambre pero son enchapados, entonces es imposible que todos sean igualitos porque no es una máquina, soy yo que lo estoy haciendo, entonces yo digo que son, diseños únicos y exclusivos, para ese día tengo una colección de un sistema que se llama helicoidal porque está dividido en helicoidal y en sistemas plánicos el sistema helicoidal como su nombre lo dice son piezas que van dando como vueltas y es un helicoidal y el sistema plano es este tipo de prendas que bueno mira puedes sacar pulseras, anillos, lo que tú quieras y se llevan mucho lo que son los engastes que es este tipo de prendas, de piedras o cristales engastados y bueno tendrías eso, el sistema helicoidal que es lo nuevo que tiene la técnica ahorita y collares en sistema plano, planeo hacer piezas grandes como de pasarelas para que llame la atención y desfilar piezas que tú puedes usar a diario. En un desfile como tal es primera vez, o sea nunca lo he hecho yo como la marca, si hice una oportunidad una colección completa para alguien que iba a desfilar aquí en el último, en diciembre creo que fue, ese fue el último desfile, hice la colección de esa persona como tal, pero yo como marca es la primera vez, que expectativas tengo para ese día, bueno mira, crecer como marca, darme a conocer en el mundo de la joyería en Venezuela y en el mundo y ser aliada con fotoposes en cuanto a joyas, cada vez que tenga un desfile yo siento que me van a llamar y yo voy a estar ahí, los voy a poder ayudar y vamos a crecer todos. Bueno, en Instagram yo soy Levassi Joya y en todas las redes sociales con el mismo nombre Levassi Joya, pero en Instagram tú puedes ver ya todas las joyas que he elaborado, están mis contactos si están interesados en alguna, son diseños únicos, si les interesa alguna parecida o algo especial, igual me pueden contactar que sí la podemos hacer.